limpiando la casa de mi vecina my friend parte como 6 ya ni me acuerdo creo que por aquí debí haber empezado por la entrada pero bueno vamos a darle una buena sacudida una tallada a la puerta a ver qué se puede hacer definitivamente cambiaremos este tapete primero voy a orillar todo esta corona navideña y para después ya nada más limpiar de este lado voy a mover todo eso para que no nos estorbe aunque no lo crean ver un área limpia causa mucha felicidad y mucha satisfacción también y ese es el objetivo poder sacarle una sonrisa a nance mi vecina el proceso de limpiar es tardado y también un poco pesado pero es muy agradable ver el final así que miren hasta el último del vídeo que aquí va a quedar bien hermoso aunque sea algo sencillo va a quedar transformado me daba miedo mover los blogs que estaban ahí dije no me vaya a salir un animalillo por ahí estos también los voy a mover de aquí para que no estorben la entrada por acá ya estoy tallando la puerta le vamos a tallar lo más que se pueda pues a ver si se logra limpiar algo me dijo nancy que quería que esta puerta la pintáramos solamente que dijo que iba a pensar en qué color la quiere pintar pero ya va a estar lista para cuando se decida el color pues ya nada más pintarla me imagino que se va a tener que lijar antes y así pero pues ya vamos a ir avanzando le estoy metiendo nitro porque ya me va a caer la noche como que el sol ya se está metiendo ahora sí le estoy aventando el agua para quitarle todo el jabón ya se acerca la navidad y aquí tiene que estar listo para cuando vengan sus hijos disfruten tengan una cena bonita y para que cuando entren pues vean bien bonito y que vean que ese espíritu navideño de su mamá regresó a su casa aquí había un montón de tierra el perrito luego se pone a escarbar y avienta toda la tierra para acá esperemos que dure limpio y ojalá que el perrito ya no aviente la tierra para acá le voy a poner jabón para darle una buena tallada al piso nancy anda limpiando allá adentro entonces ahorita andamos con todo que cuando menos acordemos la navidad nos va a llegar y aquí tiene que estar limpio esto es muy satisfactorio tallar el piso con la escoba y con jabón y después aventarle el chorro de agua para que se enjuague no sé por qué pero se me hace como divertido esta parte ya se va viendo diferente ya va agarrando otros aires otra vista pero espérense a ver el final confíen confíen y bueno ahora estos por acá están medio sucio les vamos a dar una tallada y listo bueno aquí ya están lavados a ver nada mal voy a enjabonar digo a enjuagar creo que alguien aquí ya dejó las huellas después de lavar el piso ahora sí voy a colocar todo en su lugar porque aquí ella ya tenía unas decoraciones que por cierto están muy bonitas ya se me anda cayendo la noche vamos a poner de regreso la silla también yo no sabía que santa claus tenía esposa quiero suponer que esta señora que está aquí es la esposa de santa claus les prometo que no sabía que tenía esposa yo solamente le pedía regalos a los reyes magos porque yo creía que allá en mi casa en méxico no pasaba santa claus bueno eso fue lo que me contaron mis papás me dijeron aquí solamente pasan los reyes magos maria jessica pero después me enteré que también a veces va a méxico y ahorita digo cómo no le hice carta santa no miren cómo quedó bien bonito ya no falta darle una barridilla acá por afuera y miren lo que vamos a poner ah miren 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 las lucecitas navidad sin luces no es navidad se ve bien chido pongo la verdad no se vayan inspiradores los quiero